México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El 10 de febrero de 1818 nació Guillermo Prieto, poeta y periodista. Escribió crítica teatral y fundó con Ignacio Ramírez el periódico satírico Don Simplicio. Participó en el plan de Ayutla y colaboró con Benito Juárez en la reforma para impulsar a México en el desarrollo mundial. 1810-2010 Bicentenario de la Independencia de México Estado de México